¿Cuál es el museo más antiguo de Barranquilla? Ni idea Nada, no sé Nada El... Bellas Artes Bellas Artes Edificio García El museo más antiguo de Barranquilla Es el... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el museo de ahí? El de la Plaza de la Pajeta Yo no me mando el nombre, no me lo sé Un museo romántico El... La que... La que la mira a la rosa Hola, ¿qué tal amigos de Programa Satélite? Yo soy Tosca Margo Y hoy me encuentro a las afueras del Museo Romántico de Barranquilla Una edificación arquitectónica donde se han guardado no solo los recuerdos de Barranquilla Sino la parte cultural más emblemática de la ciudad Hoy en más calle, acompáñame a recorrer lo que es el Museo Romántico El Museo Romántico en el 2023 cumplió 40 años desde su apertura Abrió el 7 de abril de 1983 Por primera vez las puertas de esta casa, según tenemos entendido Fundada por las hermanas Carmen, Esther, Freud y Strum Quienes fueron las dueñas de esta casa Quienes también donaron en la casa para que fuese museo con ese propósito Bueno, en este momento nos encontramos en lo que hemos llamado nuestra fase 2 de la recuperación del Museo Romántico de Barranquilla La fase 1 tenía como actividades o como objetivos poder liberar, limpiar y organizar El espacio museográfico o museal La visión en este momento está enfocada en poder construir un espacio museal sostenible en el tiempo La intención real es poder mantener vivo el legado de Alfredo de la Espriella Una persona que dijo un día, Barranquilla necesita un museo, necesita un lugar que cuente su historia Lo que queremos es poder mantener este lugar abierto por muchas generaciones más Entonces, en ese orden de ideas se han planteado objetivos específicos Uno es la restauración, dos es la adecuación de los espacios internos Para tenerlos como salas de exposición, como lo tenemos en este momento Bueno, la invitación está extendida a todos aquellos barranquilleros que dicen que Barranquilla no tiene historia Resulta que en el Museo Romántico, en la carrera 54, 59, 199 del barrio El Prado En todo el corazón del barrio El Prado está esta casa amarilla en este momento Que es el Museo Romántico, donde está toda la historia de la ciudad de Barranquilla Donde puedes hacer también todas las investigaciones que necesites Y aquí estamos prestos para apoyarte y ayudarte Los fines de semana estamos abiertos para que puedas traer a los niños Y puedan ellos también empaparse un poquito de su identidad Y nuestros horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde Y nada, los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!